Quiere el 48º, bien perfilado ahí Jelinski, lanzamiento Lewandowski, gol, gol de Polonia, marca Lewandowski ahí está efectivamente, su gol número 48, el minuto 17 de partido, Armenia 0, Polonia 2. Bueno, que sutileza con marca de la casa de ahí de Robert Lewandowski que ha resuelto tantos partidos de la misma forma cuando vemos ahora atrás la falta, que es verdad que la provoca.